Bueno, primero todavía no estoy entregando, me han encontrado todavía ordenando hoy día ya para entregar. Lunes, martes estamos entregando oficialmente al nuevo Comité Ejecutivo Nacional a la cabeza de la hermana Flora Aguilar. Yo sé que esta confederación es una sede importante para las mujeres, especialmente para las Bartolinas, sede de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Ciza. Bueno, segundo tema, bueno pues este Congreso del Movimiento del Socialismo, eso nos corresponde a este año que tiene que haber congreso y va a haber congreso. Bueno, ¿de qué hablar? ¿Quién va a asumir la cabeza? Bueno, eso yo digo que va a definir el congresistas, el congreso magno, van a definir en el congreso del Movimiento del Socialismo, que hoy en día es nuestro hermano presidente Evo Morales a la cabeza, pero después en congreso definirán, decidirán, va a continuar el hermano Evo Morales, asume un hermano desde su CVE, interculturales, o hay otras organizaciones posiblemente, por ejemplo el hermano Evo Morales siempre se presenta a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, es afiliado a esa organización matriz. ¿Debería renovarse sin embargo las caras del MAS? ¿Los nombres, las caras? Eso va a definir el pleno congreso. Yo posiblemente no lo puedo decir que se renueve, es que va a haber una evaluación, análisis de las dirigentes que nos llevamos, porque nosotros hemos luchado ¿para qué? Solamente una gestión y hay que renovar. Yo he cumplido, yo no me he renovado en ninguna gestión, he sido ejecutiva departamental, también he sido diputada nacional, una gestión, no he peleado segunda gestión, a muchos que le han retornado gestiones, eso ha sido, era la propuesta, cambiar la imagen, cambiar, no perpetuar en el cargo, por supuesto, ahora también, yo estoy contenta, alegre, hacer una gestión de la Confederación Nacional de Bartolina Siza, porque hoy en día asume otra nueva ejecutiva nacional, y para eso habíamos luchado nosotros cambiar, decimos, nosotros habíamos criticado anteriores gestiones de gobierno, otros dirigentes que son vitalicias, eso, contra eso habíamos formado a un instrumento político por la soberanía de los pueblos. Doña Segundina, ¿pero qué opina que un diputado incluso se haya atrevido a decir que se debe cambiar al presidente Morales y a otras personas? Bueno, a veces se adelantan estas cosas, y a veces el hermano diputado, y no, siendo diputado, siendo dirigente, puedo pedir esos temas, pero mire, el Congreso magno, posiblemente muchos me hagan pedido que yo continúe, el Congreso es magno, orgánico, y define, decide quién va a ir su representante. El Congreso va a definir quién es su representante del instrumento político, por eso digo, los militantes, los simpatizantes, las organizaciones, y van a definir quién es su nueva representante del movimiento socialista. Doña Segundina, en ese tema, disculpe, en ese tema hay una comisión de ética en el movimiento del instrumento que se va a encargar de este diputado Aqueo. Bueno, a veces la comisión ética a veces no está funcionando como debe, y por eso a veces crítica, autocrítica, constructiva. Entonces debemos decir disciplinadamente el ser diputado, disciplinadamente dirigente, o disciplinado también militantes, disciplinadamente los bases. Hoy en día no hay disciplina orgánica, hoy en día no hay disciplina política, y para eso quiero pedir a los hermanos de la comisión disciplinaria del movimiento del socialismo, que le expliquen, hay que explicar en talleres, seminarios, preparaciones, a veces cuando quieran uno habla nomás como siente, como piensa. No es así, hay que escuchar las bases, esas voces hay que informar, hay que hablar, qué están diciendo mayoría las bases, y hay que pedir esas bases, y qué están esperando, y esas voces hay que hacer conocer a la población boliviana. Ahora nos dicen que en ese marco decían que dentro del movimiento del socialismo existe mucho el dedazo, y que a las bases en muchos lugares no son escuchados, dicen, ¿no también? No he entendido. Es que en el movimiento del socialismo también algunas organizaciones señalan que para elegir alguna autoridad existe mucho el dedazo, y que no escuchan a las bases que piden otra cosa. Eso falta, por eso una orgánica, disciplina orgánica, la disciplina política, porque ¿qué hemos quedado? Sabe la prensa, hemos hecho una conferencia, un ampliado nacional en Cocheván, cuando llegó el hermano Evo desde Buenos Aires, a la cabeza de él, definimos, decidimos que decidan mayorías, las bases, orgánicamente elegidas. A veces a la hora eso no se acepta, ¿no? Doña Segundina, por favor, si me permite un tema. Ahora que usted ya es ex ejecutiva, ¿cómo evalúa esta gestión el año pasado, que ha sido muy difícil para los bolivianos? ¿Cuál ha sido su papel en eso? Bueno, nosotros hemos ido, pues, en gestión de nosotras, de mi Comité Ejecutivo Nacional, a la cabeza de mi persona, muy dura, muy dura, vivir y dirigir a muchas Bartolinas, no solo a las Bartolinas, al país. Primero, orgánicamente, hemos estado unificando, aunque tenemos pequeños problemas, errores, y también políticamente, por supuesto, somos fundadores del instrumento político, por eso la línea política, es fundamental la línea orgánica, primero, segundo, la línea política. Y entonces, eso hemos dado, ustedes saben, hermanos de periodistas, lo que hemos vivido desde acá. Esta sede, una sede, la han declarado cuartel general de la recuperación de la democracia. Esta sede, a saber, cómo hemos agrupado, unificado a nuestros parlamentarios. Más antes, cómo nos hemos unificado, las confederaciones, hoy estamos vivos las cuatro las confederaciones. Jesús G. B., Taracama, Germán Teodoro, bueno, persona, con la Ejecutiva Nacional Bartolinas, en AMAC, y también interculturales, con Genina, como el Ejecutivo de la Interculturales. Hemos estado acá, esta sala, ¿sabes? Cómo hemos dado fuerza a esta sede sindical de la democracia. Hasta un peor momento, aquí teníamos que vivir hasta atentados. Nos han atentado pensando que nos vamos a ir asustados, clandestinos. Muchos nos exigían, váyanse a la clandestinidad. Yo, ¿qué puedo encontrar viéndome clandestinidad? Yo dije yo, nosotros vamos a morir. Doña Segumina, en esa línea, ustedes reconocen o disculpan, en todo caso, al presidente Luis Arce, que en esta vista soy economista y en esa ocasión reconocido, pero ahora se da de cuenta de que era un golpe de Estado, no era por la Constitución. Bueno, no, esa parte es más, es tema más legal, tema jurídico, pero yo entiendo más político y así en vivir prácticamente. Era pues un golpe del Estado, pero un golpe del al han votado a nuestro presidente. El golpe ha vivido, por supuesto, y también lo conoce, pues hemos vivido el hermano Luis, que sabes entonces, ministro de Comunidad. Ahora, Doña Segumina, una última consulta de mi parte. ¿Cuál es el desafío, si bien se ha recuperado la democracia, cuál es el desafío? Muchos exigen justicia de aquellas víctimas que durante la gestión anterior. Bueno, de hoy adelante, lo que hoy estamos pidiendo es justicia. No es un chantaje, no es hoy en día que estamos diciendo que es una persecución. No, hoy en día tienen que pagar todos los golpistas la justicia. La justicia, la justicia, que tienen que todavía pagar muchos, porque hoy en día estamos, pues, mira, reactivando la economía. ¿Cómo vamos a reactivar la economía? Hoy en día el país todavía sin trabajo, sin tener muchas seguridades. Hoy en día, gracias hermano Luis, ya avanzamos algo. Ya hay vacunas, ya hay medicamentos, ya hay avances que tenemos que volver. Hoy en día ya podemos hablar todos. Ya caminamos en las calles normalmente, protegidos de pandemia. Por supuesto, es un avance porque querían volver a pedir. ¿Qué nos están haciendo hoy en día? Lo que hoy en día han aprendido a la Añez y a su compañía. Muchos tienen que pagar ese tipo de justicia. Todos los gabinetes pedimos justicia. Como ex ejecutiva, juntamos Bartolinas, le voy a pedir siempre que caiga justicia, justicia. Y para el pueblo boliviano, que vuelva lo que estábamos viviendo con la economía, con trabajo, con transparencia, con soberanía, con justicia social. Eso es lo que pedimos nosotros hoy en día. No pedimos nada. Lo que hoy está haciendo al presidente Lucho Arce y los hermanos de la justicia, al fiscal general y al ministro de justicia, tienen que actuar. El pueblo lo que pide es justicia. Doña Segundina, a criterio suyo personal, ¿qué ministro o qué ministro está haciendo mal su trabajo debía ser cambiado? A criterio personal suyo. Bueno, hasta ahorita no lo tengo una evaluación perfecta. Por supuesto, lo que hoy no están apoyando a la decisión del hermano presidente Lucho Arce y Catacora, él evaluará y también evaluará con los dirigentes actuales. Yo como ex ejecutiva siempre voy a decir lo bueno, lo malo y lo que hoy estamos viviendo y no voy a estar fuera de las Bartolinas, voy a estar continuando trabajando y estos espacios importantes ayudar con las propuestas, sugerencias al hermano presidente, también a la ejecutiva, a la hermana Flora y hay que ayudar los programas, proyectos y a continuar desde la Confederación Bartolinas. Doña Segundina, otro día me decía, Evo se está rodeando de un equipo de mentirosos que le hacen cometer errores. Entonces, si las bases deciden ratificar a Evo, ¿sería un error para el MAS? ¿Perdería el MAS teniéndole de nuevo a Evo, considerando lo que me dice que se rodea de mentirosos? Si las bases están viendo con mucho aprecio su trabajo, dirán mayoría, congresistas, ¿no? Pero nosotros, y ahí lo analizamos también, cuando el hermano presidente era pues un líder nato, un líder indígena, un presidente democráticamente electo, ratificado varias veces, pero hoy a veces mucha gente adiósaba, así todo es un error de los que acompañaban, ¿no? Decían, si no hay hermano Evo, no va a haber hermano Evo, no va a salir sol, eso es un error de los que acompañan, pero sí para nosotros el hermano Evo es nuestra clase, nuestra familia, pero a veces lo guiaron, lo que decían, a veces no, no, a los líderes no hay que endiosar, a los líderes hay que, hay que, hay que usar para los preparativos, hay que compartirla, pero a veces lo llevan como un adiós, como la alejaban, como cercaban, no, eso no, no puede pasar en momento socialismo y en las organizaciones también. Muchas gracias.